Música Yo vivo y trabajo en Córdoba, soy María Linsuain. Yo quería contar sobre mi acercamiento antes que a la pintura fue al dibujo. Música Recuerdo un día, estaba mi papá durmiendo la siesta, yo era chiquita, y me senté al lado de él y lo dibujé. Música Música Yo me catalogo como una colorista. Ser colorista es andar por la vida mirando como en la sierra, por ejemplo, que a mí me encanta, como un violeta anda bien con el verde de que está al lado. Cada mancha tiene su forma, ¿no? O sea, cuando vos haces una mancha sobre la tela, por supuesto que tiene su forma, pero para mí el color es lo que está mandando. El color es como lo primordial, ¿no? Como también me gusta la forma, siempre necesito incorporar una figura. No quiere decir que siempre vaya a ser una figura humana, puede ser un árbol. Lo importante es que haya un protagonista. Entonces yo trabajo sobre el color, sobre todo en las tintas planas de fondo, como en este caso que pinto una escena de circo, entonces las tintas planas que me sirven de fondo, me sirven de ámbito donde va a vivir una figura. Esa figura se adueña de ese ámbito. Música La figura es necesario que se lleve, que se lleve muy bien con el fondo. La figura que emerja y que viva adentro. Música En esta obra, particularmente en esta obra que estoy haciendo, me encantó la idea de que la acróbata juega con hilos de fuego. Entonces, dentro de la tridimensión, ella crea otros espacios. Espacios creados por la acróbata dentro de la tridimensionalidad que busco en la pintura. Música Yo llegué a hacer esto del circo, un poco pensando en los grandes espacios que uno recuerda cuando es niño. Música Música Busco paz, busco serenidad y a la vez es como que me siento que estoy movida por fuertes pasiones. Música Para mí, los colores son mi vida. Música 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 Música